Viví mi primer terremoto y creí que estaba al borde del desmayo, el 19 de septiembre, una fecha icónica, por no decir maldita para los mexicanos. Sobre todo para los capitalinos fue algo como un simulacro con efectos especiales. Pero para mí, un guanajuatense, un leonés con muy poca cultura sísmica, un terremoto en realidad es lo último en mi lista de pendientes. Sin embargo, este año fue diferente. Me encontraba yo tranquilamente en un banco esperando mi turno para ser atendido, leyendo algunos panfletos de todas esas intereses, cosas por el estilo, solamente para matar el tiempo. Pero las letras se me empezaron a mover y me empecé a sentir mareado. Yo sinceramente creí que me estaba mareando o me estaba dando algún tipo de bajón porque no había desayunado bien. Que oso desmayarte en medio del banco. Eso fue lo que pensé. Así que comencé a hacer muecas extrañas y acomodarme por si eso llegaba a pasar. Pero no, no era cosa mía. En algún punto levanté un poco la mirada y me di cuenta que el semblante de muchas personas a mi alrededor era de cierto tipo de angustia. Entonces una de las empleadas casi a modo de susurro dijo, está temblando. Y todo así como de, no mames, pues sí es cierto. Absolutamente nadie entró en pánico. Comenzamos a salir del establecimiento. Incluso recuerdo que hice un comentario entre empático y chistoso con una señora. Y nada, me comporté a la altura. Dejé que empleados hicieran lo suyo. Sobre todo dejé que niños, mujeres y ancianos salieran primero. La verdad es que ya ni siquiera se sentía el sismo. Creo que reaccionamos en ese sentido algo tarde. Y procedí a correr hasta la casa porque mi abuelita estaba sola y me preocupé por ella. Cuando llegué ella me dijo que ni siquiera lo había sentido. Francamente no hubo ningún destrozo en la ciudad ni nada por el estilo. Lo más impactante para mí definitivamente fue ver a tanta gente saliendo a la calle sin saber qué pedo. Y hablando por teléfono o intentando hablar por teléfono. Porque como estaba en unas zonas a cierto punto comercial. Pues me causó impacto ver salir a la gente del banco, a la gente de Zapal, a la gente de las carnitas. A la gente de la venta de autos, a la gente de las carnitas. No, había mucha gente en la calle. Fue como extraño, como un pánico colectivo muy extraño de repente. Que duró cinco minutos. Eso y nuestra evidente inexperiencia. Porque muchos pensamos eso, que estábamos un poco mareados por haber comido mal o algo por el estilo. ¿Sentí feo? Definitivamente sí. Y me cayó el 20 hasta ya después de mucho rato de haberlo podido digerir. Es algo que definitivamente tendré que empezar a tener más presente en mi día a día. Porque, bueno, pues la vida es un poco así, ¿no? Un día despiertas y al otro la tierra se mueve bajo de ti. Yo soy Cacho. Cachas o no cachas. Cachas o no cachas.